Vale, señora ¿La escuchas? ¿Sí? Hija de perra, cómeme los cojones, eh Ten cuidado A ver Me está leyendo el futuro Mira, 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 mira Yo también, yo también No pienses, actúa Vale, no pensé No pensé, actúe Venga, para tu casa Velociraptor, Velociraptor Y en tu posta la posta El impostor, el pétalo, el pétalo El pate de pato, el empate Lo capto, detente, tu piba dice que no soy Bacando, que soy un tonto, que me lo monto A ver Una cosa Vuestro papi aquí, mira Salvo quien es este negro Nada, es de hombres, mujeres y viceversa Junta parejas, eso ¿Me entiendes? ¿Cuánto te costa? Anda 120.000 Cuidado Te lo has cargado Te lo has cargado, tío Me cago en tu puta madre Charlie, Charlie, Charlie Deja el coche Deja el coche de niño, eh Que te parto la cara Mira, me cago en mi puta madre Vuelve a decir eso Que te lo explico Bájate del puto coche Te parto la cara Que te parto los putos dientes Tío, pero Cuidado Cago en mi puta ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡Arranca! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! Si no te preocupes ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Calvo! ¡Dios mío! ¡Eres el niño feliz! ¡Hermano, yo no tengo raíz! ¡Yo, si quieres, te pego, te hago una cicatriz! ¡Ah! ¡Tu madre es un poco actriz, es pu**a! No pasa nada, nos vamos pa' París P***a, cerra ¡P***a, cerra! ¡Buena, buena! Yo no los meto, van a liar Hay un bot que los mete, yo no hago nada ¡Siii, nena! ¡Hola, calvo! ¿Sabías que en el parque puedes ganar ganzúas y aves universales para abrir coches? ¡Ah! ¡Que no deja sentarse! ¡Ah! 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 ¡Aga, chat! ¡Aga, chat! ¡Agáinate! ¡Que no, que no, que no, que no hace nada! ¡Joder! ¡Que pudaz! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¡Que sa... El niño, el niño ha caído Más a la izquierda, a la izquierda No me dejes aquí Las piernas azul ¿Sabes lo que? Rosa y rojo Poñetazo en el ojo ¿Me entiendes? Hija de perra Vale, perdón, perdón, vale Uy, esa Uy, esa ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Han enseñado! Hostia, eso suena muy mal Jai, 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 ¿qué has hecho? Jai Quiero que le he Contado el cuello No, le he pegado la cabeza, le he pegado la cabeza ¡Ja! 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 Dios, como troto Me encanta esto, coño Sí, me encanta Y tú no trotas Ya, te gusta Bonito pelo Es muy bonita tú Gracias ¿Cómo te llamas? Ah, Dalia Ah, Dalia Qué bonito nombre, joder Tenía un gato así Igual No, Dalia, Dalia Sí, sí Dalia Por eso tengo un gato Que se llama así ¿Tienes un gato Que se llama Dalia? Sí, Dalia, joder Bueno, pues ahora sí me lo enseñas Sí, te lo enseñas Lo que tú quieres, Dalia, joder Dame tu número de teléfono ¿Qué te parece? Joder Dame tu número de teléfono Dámelo por ahí ¿Qué le está dando clases? Sí Escúchame, Dalia Y esa ropa donde la compraste Una tienda de princesas Porque me la de princesa Tengo delante A ver, dime ¡Calvo! Dime 9, 7, 3, 9, 8 9, 7, 3, 9, 8 Vale Ahí está A ver si me contesta El contacto La chica más guapa Que tengo en contacto A ver Pues sí, me contestó Joder Vale, perfecto Chino, pues dame otro abrazo Porque si no nos podemos ver Vale, mandame un saludo No, yo siempre Un beso así Pequeno En la mejilla ¡Me cago en Dios! Perdón, mi joder Me cago en mi máquina Cuídate mazo, chino ¿Vale? Me seño en el culo Vámonos Vale No, espérate Ay, he spameado Vale, espérate Vale, vale Espérate Eh, 2000 Vale, saca de sacar rojo Yo, yo rojo Yo rojo 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 Vale, rojito Yo creo que sale un rojito Vale, un polo Rojito por aquí Me unedas All in All in Vamos No, no hagas all in No hagas all in All in al negro No es niño Verá, verá 1500 verde 1500 verde Tu madre Tu madre viene de Venecia Negro, negro, negro Tu padre puta Negro 70.000 fichas Muy bien Vamos Vamos 21.000 fichas al verde Vamos Párate Párate 43.000 fichas Me toco el verde Me toco el verde Me toco el verde No No Chido Hijo de perda Me gusta que me pegan por lazos Anda, Rogelio ¿Qué? ¿No hagas que Rogelio? Sí Sí Pues me tenía secuestrado Mira Me la como ¿Viste? ¿Me entiendes? Yo no haría eso, ¿vale? Me tenía secuestrado Rogelio Escúchame Te voy a meter la multita Pero te dejo ir, ¿vale? No, es que me tenía secuestrado De verdad Quita el arma ¿Tiene algo? Sí, una pistola A ver, ¿dónde? ¿Te puedo callar? Sí, sí Pero a mí me tenía secuestrado El tío Sí, sí, sí Hazme caso Sí, sí Me gusta Vale, a ver ¿Dónde tienes el DNI? Fredex, muchas gracias por ese prime El DNI Los huevos O sea, los huevos no Las carteras Tienes que hacerlo con la porra, eh Tienes que hacerlo con la porra, eh ¡Oh! ¿Cuando improvisé? Yeah Yeah Vale No ¿Qué? 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 Me muelo ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ¡Ja, ya! La bloma Dios, qué puto susto, joder Está contestándole una chavalita Es verdad Es verdad Necesitamos dinero Aunque sean 10.000 dólares Es que... ¿Qué es el medio? ¡Hostia! ¡Ja, ya! ¡Ja, ya! ¿Ja, ya? Nico, muchas gracias por ese plan Se ha matado Bueno, ya viene el vigués este Venga, tira Venga, montar puertos a otro lado Tira antes de que te... Cajo de Dios No tiene bueno Me va zigzagueando ¿Cómo pago? ¿Le he dado subiendo? ¡Aaah! ¡Culo! ¡No me pillan! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Adiós! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Mire, si es que he merecido! ¡No nos tenemos que llevar al hospital! ¡A ver, a faltar! El café está ahí ¿Dónde toma qué? ¡Aaah! ¿Pues no eres tonto o qué? ¿Eres tonto? ¡Aaah! ¿Estás bien? Ja, 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 ja Esta vez No puede Chuparla Quedo con tu muerte para siempre ¡A la vez! No vaya a llegar los dos Mierda, mierda Sí, yo sí Yo también Vale, tres Dos Uno, ya ¡Ya! ¡Aaah! ¡Suscríbete!